Es el morando guacho, urban shot, préstame un oído y escucha Una cosa poderosa es la mirada del humano, a lo largo de la vida todos fuimos criticados Si se fuman un corro seguro son unos babos y si me llevo una materia funfla de estar colgado Si tu ropa no es original vas a estar mal mirado, pero si los de este tratan de cheto agrandado Se fijan en tu piel y en la forma de tu peinado, mientras los que más roban usan trajes de ojos claros Aprendí a evitar los domingos con resaca, mi estómago está blindado y mi cráneo trabaja en yaca Si les dejo el camino, libra a esas sucias ratas, es pa' que se intoxiquen con la brisa de mis culacas Se llama underground, te encontrás un par de chantas, con la gira de un rostar pero el léxico bien rapa La vida no asesina pero bien que te maltrata, aunque de los golpes se aprende, a veces se re zarpa Me gusta el rap, hardcore y poesía con insultos, lo que ves es lo que soy, mi persona no la oculto No te vendo la peli del pibe bueno y culto, se hasta trabo con los dientes y partidos por los puntos Agradezco al ser humano por ser tan imperfecto, al doblar sin querer llegué pa'l camino correcto Me he juntado con uno, me he juntado con ciento, cambian las llantas que se gastan, los demás el mismo atuendo Al estar contra las cuerdas me acordé que aún estoy cuerdo, el cuerpo del humano y los valores de un perro Si sos mi amigo, en serio Amigos cuando campeonamos y cuando peleamos el descenso, abrochen sus cinturones, esto es un viaje intenso Por muchas realidades y derivados de eso, si los pobres piden plata, no se les da ni un peso Y suena como una locura el domingo, no pagar diezmo, me construyo y me destruyo, así armo mi armonía Amor es dedicar un tema lindo que no conocían, en mis pasillos mentales donde silban sus melodías Aprendí a buscar el porte aunque sea una porquería, me descargo, tirando improvisaciones El demonio está en tu cráneo, no sirven las oraciones, al otro lado del tablero no llegan todos los peones Los que murieron en guerra en su tumba estarán mis flores, no sabía que este juego te hacía sentir emociones Y sé que se termina, no tengo objeciones, cuando esté en un cajón le pido que no me lloren Golpéenlo con ritmo y dedíquenme unos renglones, y se corona leones que trabaja la serpiente Camarón que no se duerme es el dueño de la corriente, se empieza en un enero pa' que termina en diciembre Paro cuando pare el cora y no para para siempre, daría la vida por un día ya no pensar En esta sociedad que no deja de empeorar, si las hinchadas pelean es una crisis nacional Pero si matan mujeres prefieren no escuchar, mi mentalidad cambió, no es la misma del inicio Mis pasos son más firmes y lo que pienso no está limpio, no quiero solucionar a los problemas en los que lidio Es que mientras lo hago con ellos me encariño, si tu presente es bueno la verdad no lo envidio Presos de mi mente y esclavos de algunos vicios, el día que me toque partir Que sea jugando al truco o en un recital del indio, no es que mi lírica sea crítica destructiva Es que ni el perfume más caro camufla olor a mentira, le gustan las locuras, múdese a la Argentina Donde el que vive en el post es el que maneja la cima, respetando desde que entro hasta que me voy y saludo Y se aprende con el tiempo, más y sos muy corajudo, rapeo lo que veo, ni a palo les vendo humo Y aunque se quemen las papas, sigo sonando crudo